Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Henry Frederick Amiel. Él fue un filósofo moral, crítico y escritor suizo que pasó a la historia por la publicación de su diario íntimo, el cual llegaría a ser un gran fenómeno psicológico de su época y llegaría a ser estudiado por distintos médicos y pensadores de notable importancia. Esta biografía es realizada por petición de Gloria Mundy. Henry Frederick Amiel nació el 27 de septiembre de 1821 en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Fue hijo de un comerciante llamado Henry Amiel y de la esposa de este, una mujer llamada Caroline Brandt. El matrimonio tuvo seis hijos en común, pero tan solo Henry y sus dos hermanas pequeñas, Fanny y Laura, consiguieron llegar a edad adulta. El niño descendía de una familia de bonotes franceses que se habían instalado en Suiza para comenzar una nueva vida. La infancia de Amiel no sería muy feliz. Él siempre fue un niño muy acomplejado por su aspecto físico y era bastante tímido, además de ser un tanto enfermizo y débil. El ambiente familiar tampoco sería el idóneo para un niño sensible y de gran imaginación. Él quería mucho a su madre, describiéndola como una mujer dulce y cariñosa, mientras que su padre era descrito como un hombre malhumorado, frío y distante. Cuando apenas tenía 11 años de edad, él quedó huérfano de madre, debido a que ésta se encontraba muy enferma de tuberculosis, siendo esta muerte muy dolorosa para la familia. Dos años después de este trágico fallecimiento, el niño también quedó huérfano de padre, ya que su progenitor decidió quitarse la vida arrojándose a Río Ródano, y para entonces Henry tan solo tenía 13 años de edad. Los hermanos serían acogidos por su tío paterno, Frédéric Amiel, conviviendo así junto a sus tíos paternos y sus primos por algunos años. Tras iniciar sus estudios en Lacia y Ginebra, Henry realizará algunos viajes que le llevarían por Suiza, Bélgica, Francia e Italia. El joven pasa una larga estancia en tierras alemanas donde estudió filosofía, psicología, filología y teología en la Universidad de Berlín. Amiel pronto empezó a interesarse mucho por la filosofía de Arthur Schopenhauer, pero al ser descendiente de una familia de hugonotes demasiado puritana y ante su carácter tímido y reservado, finalmente él se decantó por las enseñanzas del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause. Durante sus viajes por Europa, Henry estableció amistad con distintos intelectuales de la época y se movería por distintos círculos sociales, encontrando fascinante en el ambiente cultural que existía en tierras alemanas. En el año 1849, Henry regresó a su ciudad natal donde empezó a impartir clases en la Universidad de Ginebra como profesor de literatura francesa y de estética, que es una de las ramas de la filosofía que estudia la percepción de la belleza y del arte. Aunque en el año 1854 consiguió un puesto fijo como profesor de filosofía en dicha universidad. Amiel vivió el resto de su vida en Lacio de Ginebra, donde llevaría una existencia tranquila y apartada, centrando su día a día en dar clases a sus alumnos, a escribir y a realizar distintos estudios. Henry realizaría algunas traducciones poéticas, además de escribir ensayos sobre otros pensadores, filósofos y escritores del pasado, como por ejemplo del filósofo y teólogo Erasmo de Rotterdam o la escritora francesa Madame Stahl. Henry también escribiría sus propios poemas que estarían basados en sus estados anímicos, en sus experiencias del día a día o en sus pensamientos, además de escribir poemas históricos y dramáticos. Amiel siempre se caracterizó por ser un hombre de comportamiento correcto pero reservado, poliéndose cada vez más solitario y llevando a vida aislada. Él tan solo llegaría a tener un pequeño grupo de amigos y se destaca la numerosa correspondencia que llegará a intercambiar con alguna de sus amistades más cercanas. El escritor será descrito como un hombre demasiado tímido y pesimista que posee la sensibilidad típica de los artistas, siendo un hombre demasiado sensible e imaginativo. Se cree que Henry pudo haber sido célibe durante toda su vida, algo que pudo haber sido ocasionado por su forma de ser, por su crianza en un hogar demasiado puritano y por tener una idea incorrecta sobre el sexo, considerándolo algo inmoral, además de que él tenía miedo al compromiso y a convivir con una mujer. En su etapa más madura, él escribiría sobre este tema, asegurando que los jóvenes tendrían que recibir cierta educación sexual y saber hasta dónde llegaban sus derechos, tal vez arrepintiéndose así de la conducta tan puritana y rígida que llevaría durante toda su vida. Existen distintos estudios que se han realizado sobre Amiel, donde se asegura que él pudo haber desarrollado el complejo de Edipo, idealizando en todo momento la figura de su fallecida madre, a la cual conservaba todo un ejemplo de virtud y de pureza. Por esta razón, Henry compararía a las demás mujeres con su madre, siendo su progenitora el ideal de su mujer perfecta que ninguna otra mujer lograba cumplir. A lo largo de su vida, Henry escribió un diario que sería titulado Diario Íntimo. Este manuscrito estaría formado por unas 17.000 páginas, las cuales serían divididas hasta en 12 volúmenes. La publicación de tales diarios causó un gran revuelo en la socia de la época, debido a que Amiel desnudaba completamente su alma en aquellas páginas, mostrándose como realmente era, abriéndose las carnes en cada uno de aquellos escritos para dejar salir todo lo que escondía en lo más profundo de su ser. Él sería muy crítico consigo mismo en aquellos escritos, incluso podría considerarse como masoquista ante la forma que tenía de dirigirse hacia su propia persona. Además de escribir muchos de sus pensamientos, temores y sueños que guardaba para sí, y que nunca hubiese expresado en público o entre sus amistades más cercanas. La aparición de estos escritos sería un gran fenómeno psicológico e inspirarían a muchos escritores de entre los siglos XIX y XX. Además de que los escritos serían estudiados por distintos psicólogos. Henry no llegará a saber nunca el impacto que causó su diario íntimo, ya que falleció antes de que estos fuesen encontrados y publicados, falleciendo el 11 de mayo de 1881 a los 59 años de edad en la ciudad de Ginebra en Suiza. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Clarence en Montreux en Suiza. Henry Frederick tendrá una vida marcada por su timidez y por ser demasiado reservado, además de poseer un alma de artista y ser muy talentoso para la poesía, llegando a plasmar muchas de sus vivencias y sus pensamientos en distintos escritos, pero sin duda él pasará la historia por su diario íntimo. Amiel es en muchas ocasiones un hombre bastante desconocido, aunque para el mundo de la psicología es una figura bastante importante, ya que su diario íntimo causa un gran impacto en tal campo. Aparte de que sus manuscritos fueron acogidos con bastante éxito entre la sociedad de su época, llegando a ser la inspiración de muchos otros escritores, además de ser un fenómeno psicológico. Henry tal vez fue en su día un poeta y catedrático más que no causaba ningún gran impacto, entre la sociedad que le rodeaba, pasando siempre un tanto desapercibido como si fuese una sombra. Pero en la intimidad, él dejaría un importante legado que sería del interés de distintos estudiosos, psicólogos e incluso médicos, que llegaron a desarrollar distintos estudios sobre este tímido escritor, destacándose especialmente los estudios que llevaría a cabo el médico español Gregorio Marañón. Y si conocéis a otros personajes del pasado, que sus figuras fueron estudiadas por médicos y pensadores por el gran impacto psicosocial que dejaron en su época. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Fernando Rapán. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!